Podrás tener mucha suerte, podrás andar por el mundo destrozando tus corazones Podrás hacer lo que quieras, podrás tener mil amores, pero este que estás dejando, aunque quisiera, no lo repones Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez, si yo no te causo penas, no quiero que me gastes Tú ya conoces mi vida A veces te ando cayendo, y el orgullo me levanta Nací con alma de acero, y aunque de veras te quiero Te dejo que me abandones, no más no llores si otro te canta Tú sabes que soy parejo, ya te lo dije una vez Si yo no te causo penas, no quiero que me gastes Ahí está